Lente Regional, noticias y opinión. Por los soldados, por el Ejército Nacional, que gracias a ellos se genera mi bebé sano y salvo. Muchas gracias. A la gente querida del Caquetá, les habla Guillermo García Realte, para reiterar mi agradecimiento por su apoyo. Yo soy senador de la República, gracias al Departamento del Caquetá. Hoy quiero, además de saludarlos, brindarles el Salud de Navidad y los deseos porque el año 2019 sea de realizaciones, de profundizar el proceso de paz y, por supuesto, las oportunidades de todos nosotros allá en esa tierra caliente.